Y hoy vamos a preparar unas crispetas perfectas en microondas. Bienvenidos a Fácil Cocina para los que no cocinan. Lo único que vamos a hacer es poner dos cucharadas de maíz píral que se usa para crispetas y un poquito de sal en un tazón, tapamos con otro platico y llevamos al microondas en máxima potencia durante tres minutos y miren esta maravilla, salen unas crispetas perfectas, sin errores, perfecta esta receta también hasta para que la haga un chiquitín. Si ves que fácil, así cualquiera puede cocinar. Y esto fue Fácil Cocina para los que no cocinan de Tulio Recomienda.